Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes para todos, para todas. Buen viernes también para Roberto Navarro, que está ahí del otro lado del teléfono. Roberto, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos y todas. Buenos días. Todavía acá con la gripe. ¿Cómo te sentís? Estoy de todo el cuerpo, que se hace yo, me tiro a ojo. ¿Es el chat o es el real? Sí, no sabemos. No, creo que soy el real, no estoy muy seguro. Me preocupa un poco esto de que ayer me hayan reemplazado con una inteligencia artificial y Agustín López Núñez, porque puedo llegar a ser reemplazable y Florencia puede pensar que se ahorra mi sueldo. Hacés bien en preocuparte. No, Roberto, vos sos único, quedate tranquilo. No, me parece que hay determinados temas sobre los que uno tiene que pararse y dar opinión, y me parece que el índice de pobreza hacía inevitable que yo, aunque hoy no fuera, hiciera un mínimo comentario. Es un índice que se da, o sea, una suba de la pobreza que se da en un año con un crecimiento del 5%, ¿sí? El índice que aparece ahora del segundo semestre, en realidad es igual al de segundo semestre de 2022. Ahora, si uno toma con el último semestre, sí, creció la pobreza. ¿Por qué la economía crece y crece la pobreza? Está claro, porque empeora la distribución del ingreso. ¿Es un fenómeno local o es un fenómeno internacional? Es un fenómeno internacional que por las características de lo que se ha armado acá, del locker, de la oposición, acá se potencia, digo. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, desde la pandemia, el índice Gini, que muestra los índices de desigualdad, se disparó. O sea, la Unión Europea es cada vez más desigual. En el caso de Estados Unidos ya venía de antes, digo, hay un cálculo terrible. En Estados Unidos se dice que en los últimos 30 años, el 101% de la riqueza generada se la quedó el 1%. Uno dice, ¿cómo el 101%? ¿Más de la riqueza generada? Sí, se quedó con toda la riqueza generada, ese 1% de la ciudadanía, más el 1% de antes. Es decir, todos los norteamericanos son más pobres y ese 1% es más rico. Es decir, el sistema está armado así en el mundo y en general, a la mayoría de los países les cuesta salir de esa situación. ¿Qué pasó acá? Digo, una pandemia como no había desde el siglo XIX, una guerra internacional con consecuencias económicas como no había desde 1945, y una sequía como no había en los últimos 110 años. Uno lo puede ver o no lo puede ver. Digo, si hubiera habido una guerra acá en la Argentina, lo veríamos porque estaríamos viendo los cuerpos de las calles. Digo, no está así, pero el final de un periodo ante semejantes desgracias no puede ser bueno. Y lo que pasa con la oposición en la Argentina no es normal. Una oposición que directamente no permite sacar una ley, que no ha permitido extender el aporte a las grandes fortunas, que no se pueden modificar impuestos, que no se pueden modificar retenciones, jueces que dejaron ir miles y miles de millones de dólares por cautelares de importaciones. Digo, la verdad que eso dificulta mucho gobernar. Leí ahí en Clarín que esta era la inflación de masa. Ustedes saben que yo, no solo con masa, con todos los ministros, con todos los gobiernos, yo digo todos los días lo que a mí me parece, más allá de mi afinidad ideológica que la digo. Lo que me parece bien, me parece bien, y lo que me parece mal, me parece mal. Ahora, de ninguna manera puedo decir que esto es culpa de masa, digo. Recordemos, cuando llegó masa, la inflación se había disparado al 7,7%, y todos, debe haber algún audio mío por ahí, y digo, bueno, este 7,7 es el piso, se puede ir al 10, se puede ir al 12, se puede ir al 15% mensual, podemos ir a una hiperinflación, no había reservas en el Banco Central, no había forma de refinanciar ya la deuda en pesos, en esa situación se ha hablado de peligro institucional, todo eso no lo podemos olvidar, todo eso no lo podemos olvidar. Todo eso no sucedió. Es difícil de ver, como todo contrafáctico, pero todo eso se evitó. Digo, algunas medidas pueden gustar y otras no, pero si en medio de tanta adversidad no nos fuimos al abismo, bueno, el laburo que ha hecho él en estos últimos tiempos tiene que ver con eso. Entonces, me parecería injusto decir que esta pobreza es por masa. Se habla muchas veces de decir, y bueno, son todos parches lo que toma, bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Si no hay dólares, no hay dólares, no puede fabricar dólares. Tiene que ir haciendo parches hasta que empiecen a llegar las exportaciones que van a llegar en el último trimestre de este año, y el año que viene va a ser un año de grandes exportaciones, por todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho en Vaca Muerto, por lo que se ha hecho en la economía del conocimiento, por lo que se ha hecho por la industria automotriz, por los hidrocarburos. Lamentablemente es así y es lo que tocó. Ahora, lo que hay que hacer en Argentina es ver de qué manera se soluciona el problema de poder que tienen las fuerzas populares para emparejar esto que está tan desparejo. Después, la Unión Europea, lo que haga Estados Unidos, cada uno verá cómo sale de esa situación. Esta situación está en el mundo, el mundo está volviendo cada vez más desigual, y eso es lo que está pasando. O sea, crecimiento, un año de crecimiento de más del 5%, casi 6, con mayor pobreza, bueno, nos está diciendo, nos está tirando a la cara que ese es el modelo que impera en el mundo, cada vez es más difícil gobernar, cada vez es más difícil acumular poder para cambiar esa ecuación, los tipos hasta te manejan con jueces las importaciones. Ahora, me parece que en ese momento, y frente a unas elecciones dentro de 5 o 6 meses, donde nosotros sabemos que se elige entre un gobierno nacional, digo, yo veo que están negociando con China y con Estados Unidos al mismo tiempo, que se están concibiendo cosas de ambos, que se están negociando litio para hacer batería, que se están negociando gas para el GNL, es decir, agregar valor en todo. Me parece que para la época que viene, un gobierno del peronismo es mucho mejor que un gobierno neoliberal, y que entonces son momentos de poner en valor las cosas que se hicieron, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de la sequía, y que lamentablemente todo esto que está ocurriendo es lo que ocurre en el mundo, y tendremos que buscar nuestra receta particular, yo creo que aliados a Brasil, creo que aliados a Bolivia, creo que aliados a los países que tienen gobiernos progresistas también, para ver cómo salimos de este camino desigual, que nos ha trazado el sistema internacionalmente, y muy particularmente acá. El loafer tiene que ver, ¿eh? El loafer tiene que ver. Cuando un juez toma medidas por voz, cuando la corte dice que todos los meses puede subir internet, puede subir la televisión, puede subir el teléfono, cuando otros jueces abren importaciones, cuando cualquier medida, recordemos lo de Vicentín, que salieron o salieron las cautelares, es decir, hay que solucionar ese problema. Pero me parece eso, me parece que no, no se puede decir que eso desocupa de más, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Que se evitó algo mucho peor. A veces es difícil pensar que las cosas pueden ser peor. Sí, podrían haber sido peores, la verdad que sí. Y hay que ver cómo se sale de esta situación, pero no clavándonos en los puñales todo el día, porque no hay otro gobierno en la historia de la Argentina, y seguramente del mundo, que le haya tocado una pandemia, una guerra, y en el caso de Argentina, una sequía. Nada, eso, quería contar respecto a la pobreza. De todas maneras, no sé cómo lo ven ustedes. Se está claro, Roberto, que las circunstancias son un atenuante a la hora de establecer un diagnóstico frío de la situación. También, y siguiendo y retomando un poco lo que vos planteabas recién, pensar cuál es esa solución sui generis que hay que inventar, que no está en ningún manual, que no aparece en ningún libro de instrucciones, pero que definitivamente urge encontrar, si quiere el peronismo, volver a hablarle a los ojos a la sociedad para pedirle el voto dentro de algunos meses. Las explicaciones son muy útiles para tener el diagnóstico correcto, y el diagnóstico correcto es imprescindible para encontrar una solución adecuada. A esta altura del partido, daría la sensación de que no es un argumento que permee en la sociedad a la hora de hacer una campaña electoral como la que va a haber este año. Y aparte yo te quería agregar, Roberto, recién hablábamos con Carrillo, hablaba también del informe a propósito del índice, y decíamos esta situación que se viene dando, que el índice de desempleo no deja de bajar, y nos estamos acercando al pleno empleo, estamos históricamente en un índice muy bueno en ese sentido, con una pobreza que no deja de subir. Y marcando esa voz, vos agregás además que la economía crece, entonces la particularidad, se va creando, no se deja de crear empleo, pero ese empleo sigue siendo mal remunerado. ¿Cómo esa inercia que también se da en esta situación no se puede revertir? ¿O el gobierno no encuentra la vuelta de revertir? A mí me parece que el hecho de que haya crecimiento y generación de empleo, fundamentalmente crecimiento industrial, que en febrero volvió a crecer, tiene que ver con la diferencia de modelo con el modelo neoliberal. El tema de la inflación tiene que ver con que la pandemia generó un corte de circuito de los mercados internacionales, que faltaron insumos, y una cantidad de emisión desbordante, 12% del PBI. Después llegó la guerra, que te hizo gastar miles y miles de millones de dólares en energía, cuando el GNL se fue de 8 dólares a 80, subió un 1000%, y ahora no tenés dólares. En el primer bimestre, la caída de los ingresos por el agro fue del 70%, recibimos 70% menos de dólares. Como no tenés dólares, no tenés dólares para importar, como falta para importar, tenés restricción de oferta. Si vos tenés demanda y tenés restricción de oferta, eso te genera inflación. Y la inflación siempre va a favor del formador de precios, sino del trabajador. Es así. Es decir, mientras vos no termines con toda esta cosa, digo, la pandemia pasó, la guerra existe, la sequía existe. Hasta que no termines eso, no podés pensar en un plan para salir de esa situación. Y después es acumulación de poder, que es lo que hablamos siempre. Si no acumulás poder, mandan ellos. Es un mundo donde mandan las corporaciones. Es un mundo donde mandan las corporaciones. Eso es así. Ahora, la creación de empleo, la diferencia de, digo, Cristina te deja el desempleo en el 6, Macri te lo lleva casi al 12, 11 y medio, y el gobierno actual lo baja al 6 de nuevo. Bueno, esa es la diferencia de modelo. La diferencia de modelo está ahí. Y la inflación es todo lo que pasó. Macri llegó al 56% de inflación sin que nadie lo ayude. No necesitó pandemia, guerra, sequía, nada. Él solito se lo arregló. Me parece que es eso. Me parece que es difícil, bueno, es difícil explicarle a la población en una elección. Y sí, qué sé yo, uno por ahí cuando el lector habitual no va a la urna y se pone, uh, esta gente le tocó. O sea, ¿cómo hubiera sido Argentina si todo eso lo hubiera tocado a Macri o a Larreta o a Burrich? Sí, la diferencia... Ya lo sabemos, digo, porque Burrich fue a Formosa, armó dos marchas y generó 700 muertos. Me parece que es bastante claro, no hubiera restringido las importaciones porque es un liberal y no lo hace. Qué sé yo. me parece que está claro cómo hubiera sido todo este periodo con otro gobierno. Obviamente que es más cómodo. Yo en el día a día, las medidas, hay medidas que no me gustan y qué sé yo y lo manifiesto. Ahora cuando sale un índice que es semestral, que obliga a un balance más abarcativo, y no puedo dejar de poner esas cosas sobre la mesa. Digo, los otros países vivieron la pandemia con la posibilidad de endeudarse. Argentina no, porque lo habían dejado en default. Tuvo que arreglarse sola. Y bueno, es muy difícil, es muy difícil. No había, no había con qué. Por eso se hacen parches todo el tiempo, se dice, son todos parches. Y bueno, qué sé yo, fabricar dólares no fabricamos hasta ahora. Mucho no nos queda. Me parece a mí, no sé, es un balance parcial desde ese índice que aparece en este semestre. ¿No? Me parece que lo de la sequía es fenomenal, es fenomenal. O sea, ver que han liquidado 70% menos que lo habitual, y la pucha, la pucha. Es muy fuerte. Ya te digo, dólares por ahora no fabricamos. Y para importar necesitas dólares. Te digo más, para subir el consumo necesitas dólares. Por eso es que, bueno, va, que diga el presidente haga por decreto un aumento general de salarios del 30%. Entonces sube el consumo. Y cuando vayan a importar las partes para producir, para que suba el consumo, no hay dólares. Entonces, ¿es una frazada corta? No es una frazada corta, es una bufanda, te diría. Es así. Es una macana, pero es así. Es eso. Sí, la diferencia ahí es que, entre otras cosas, el plan económico de Macri era ese, ¿no? Era la miseria planificada. Y hoy tenés un gobierno que no tiene ese plan, pero que sin embargo tiene una oposición que hace que sea muy difícil lograr otra cosa. Hoy también se conocía que algunas de las grandes empresas que manejan la canasta básica de alimentos del acuerdo del 3,2 aumentaron entre un 20 y un 40. Entonces, efectivamente, si a la par de conocer estos números, conocemos que el aumento de productos que son fundamentales para alimentarse y que están concentrados en empresas como Ledesma, por ejemplo, o Arcor, tuvieron estos aumentos, encontramos también, ¿no? Una dificultad muy grande para pensar cómo salir de eso. Sí, sí, yo creo que si el movimiento nacional en toda su representación, ¿no? Porque el factor es sindicalismo, la negociación salarial contra la inflación, digo, hay informes de CTA, de Flaxo que hablan de la acumulación de riqueza de las empresas desde que bajamos del 50-50 que dejó Cristina hasta ahora, que hablan ya a esa altura de casi 100.000 millones de dólares de transferencia de ingresos, que además después eso se fue al contado con Lissi, ¿no? Bueno, para eso me está esa acumulación y me parece que mucha mayor fortaleza, recordemos que alguna vez la CGT fue la columna vertebral del peronismo, hoy no es ni el de Domenique del peronismo, simplemente porque no lo merece, porque no juega en esa liga, porque no está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer para luchar para defender el salario, porque digo, la mayoría de las empresas, no todas, no todas, la mayoría de las empresas podrían pagar salarios mucho más altos y no lo hacen, y no lo hacen, y no lo hacen porque los sindicatos no hacen la presión suficiente para lograrlo, me parece que hay todo un problema de representación, ¿no? A veces decimos, bueno, los trabajadores están mal representados en los medios, porque la mayoría de los medios representan al capital, y en el tema del sindicalismo también está pasando, la mayoría, no todos, lo mismo, hay algunos sindicalistas muy destacados en Argentina, pero la mayoría hace rato que dejó de luchar, hay un problema de representación importante. Sí, pareciera por momentos que hay una cinchada de la cual se tira de un solo lado, porque no solamente las empresas podrían pagar mejores sueldos, sino que incluso en esta situación, con este reparto de recursos que hay ahora que es absolutamente regresivo, con los costos bajísimos de salarios que hay hoy en día en la Argentina, ¿qué están pidiendo esas mismas empresas? Una devaluación, es decir, seguir bajando el peso de los salarios en su estructura de costos. Pareciera de alguna manera que del otro lado hay alguien insaciable, hay alguien que no está sujeto a un cálculo racional, sino que es un Pacman que va a tratar de comer para sí todo lo que pueda, todo lo que se le permita desde el Estado o desde la sociedad civil, que son las dos patas que deberían regular eso. El empresario individualmente siempre va a tratar de tener la mayor ganancia posible, eso sin duda, es la comunidad organizada la que tiene que frenar esa voracidad y llevarnos a otro puerto, por eso pongo algo en capié, no solo en la CGT, qué sé yo, cuando yo veo que ya empiezan a armar partidos para sacarle un poquito acá, un poquito allá al peronismo que Schiaretti, que Randazzo, qué sé yo, en una elección que todavía no se perdió, todavía no se perdió, porque la gente por suerte tiene el recuerdo de lo que fue el macrismo y cuando vos ves las encuestas todavía es muy pareja y yo estoy convencido, estoy convencido de que en los próximos años y hay un gobierno peronista con todos los ingresos, ingresos que no son casuales, que no cayeron del cielo, sino que fueron generados por el trabajo del peronismo, digo, lo de Vaca Muerta, lo del gas, lo del litio, qué sé yo, si todo eso queda en manos del gobierno nacional y popular, me parece que tenemos todas las posibilidades, lo hemos hablado mucho, ¿no? Ahora, siempre hay jugadores que son cómplices de las propuestas de ellos y los hay, claramente los hay, claramente los hay, que se van acomodando en este momento, pero bueno, el partido no terminó, el lunes voy a contar algunas cosas que están pasando respecto a qué piensa Cristina de las próximas elecciones. ¿Nos podés hacer un spoiler? Sí, pero es tan lindo poner expectativas para nosotros. Ah, en tres días, Roberto, es un montón. Nada pone expectativas tanto como contar un poquitito. Pero, como, estaría mal que por teléfono yo cuente lo que está pensando Cristina. Vamos todos a tu casa, Roberto, sí. Decinos, decinos con quién algo para hacerlo con todo el despliegue, ¿viste? Como nos gusta a nosotros. Claro, está bien. Solo la primera letra, Roberto. Yo diría que no, que no nos demos por vencidos y que tengamos expectativas y que vamos a tener más ganas de luchar de las que pensábamos. Y bueno, con eso vamos, ¿no? El fin de semana. Yo no quiero, Roberto, llegar a, no quería llegar a este punto, pero si no nos contás algo le vamos a tener que pedir a la inteligencia artificial y a Agustín que nos den un metisor. No me dejás otra opción. ¿Estás amenazando al jefe? No, yo solamente tengo que llevar el programa a buen puerto hasta las 12 del mediodía, tengo que pensar como el conductor de esta nave en esta ocasión, en esta jornada, obviamente, haciéndote el aguante hasta que regreses. Mirá, vamos a decir una cosa para poner los puntos sobre la silla, ¿no? Viste que la inteligencia artificial no dice esta parte no me la sé. No, no, te miente, le encanta, le encanta mentir. Si me enganchás mintiendo mete excusas. En este caso de mí y lo que no sabe lo completa como quiere. Por supuesto. Así que yo creo que es bastante berreta lo que puso. No sé si estará escuchando Flor. No, a mí me preocuparía que esté escuchando la inteligencia artificial porque el día que se rebelen y tomen las armas se va a acordar de esta afrenta. Mirá, he tenido enemigos más bravos. Más reales, claro. Creo que estuvo bueno, ¿eh? Yo creo que estuvo bueno, ¿eh? Chao. Roberto, Roberto. Yo creo que estuvo bueno, ¿eh? Igual lo que dice. Oh, la inteligencia artificial. Mirá, cortó, me parece. Sí, me parece. Sí. ¿Qué hace este? Pum, corto. Ya está, me parece. Se va uno y llega el otro, claro. Sí, sí. Y no pueden convivirlo, Roberto. Sí. Epa, sí, cortó. Bueno, llamen, saquen otro cupón, a ver a quién llamamos. Bueno, yo no sé cómo voy a hacer ahora para aguantarme hasta el lunes, para tener las novedades que nos prometió Roberto Navarro, el único y original. El único y original, sobre todo porque no es que dijo, después le voy a contar qué gusto de helado prefiere Cristina, planteó sobre las elecciones, lo cual también es todo un tema. Ahora, hay que ver qué es lo que piensa, digo, a modo de deseo, a modo de análisis, o si eso incluye también ya algún perfilamiento de nombres o de posibles perfiles que podrían integrar una fórmula. Y me dio a entender que sí, dijo que íbamos a tener más ganas. Más ganas de luchar. O sea, una propuesta 100% kirchnerista, la podríamos pensar dentro de un gran paso de momento. Y bueno. Veremos, habrá que aguantar hasta el lunes. Yo no me miren a mí, yo datos sobre esto no tengo. Mirá, Lantos, está sentado en la silla de Navarro, por lo tanto, te corresponde. Te corresponde. Pupupu. Y ahora está el Congreso de PJ Bonarense, ¿viste? Empieza en un rato, ahí puede haber alguna definición, tal vez. Y mañana... Sí de máximo. Mañana hay operativo Clamora ya en Chaco. En Chaco. Me gusta como están intentando buscar los puntos para ver... Aparte... Entonces, yo ya me estoy imaginando que ustedes ven un Capitanich con un Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, dado que se da en Chaco y es PJ Bonarense, no lo veo máximo en esa. Bueno, el Capitanich va a cerrar mañana en el plenario. Sí. Y ustedes dos tienen programa mañana, así que si lograron tener... Yo no. Yo son dos. Ah, ellos dos. Sí, igual ahora me da miedo porque mirá si le reúno a la primicia. No, eso nunca. Claro. Hay que pisar con mucho cuidado. No, bueno, aprovecho que le quedan un par de minutos al pase, y para salir de un tema del que no tengo data, qué fuerte ayer cuando uno suma... Porque hay veces que hay noticias que muestran por separado algunas cosas y que los medios tradicionales no te hacen el favor de juntarlas, pero que te muestran un panorama distinto. Si uno suma lo que pasó en el Senado con lo que pasó en Mendoza, da un poco de escalofríos ver... A ver, para qué poner... A mí, más allá de la grieta, de las diferencias políticas, ideológicas y demás, siempre creo que en la política uno tiene que partir de la buena fe para tratar de construir. Después, si se demuestra mala fe en el camino, se actúa en consecuencia. Es muy difícil construir un vínculo con cierto nivel de buena fe, con un espacio político, que para poder sacar un comunicado que diga, Cristina, perdiste, lero, 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 deja sin votar leyes como la de alcohol cero, como la ley Lucio... Sí, la de categorías congénitas. Y de un espacio político que, para subirse a un tema medio de moda en la agenda y absolutamente marginal, como es la problemática de Mapuche en particular y de los pueblos originarios en general, tema que es importante, obviamente para estos colectivos, pero que no ocupan de ninguna manera un lugar central en la agenda de los intereses estratégicos de la Argentina, ni de la provincia de Mendoza, ni mucho menos, sacar un proyecto, no sé si todos los oyentes están al tanto, que básicamente la legislatura mendocina le quitó el carácter de pueblo originario argentino a los mapuches. Es negacionismo. Es negacionismo. A ver, literalmente los nazis en Alemania, por ley, dijeron que los judías no eran alemanes. Acá están diciendo, por ley, que los mapuches no son argentinos. Y además una ley que va en contra de lo que dice la Constitución, de lo que dicen los tratados internacionales de carácter constitucional, y que se subleva ante directivas del Poder Ejecutivo Nacional, con facultades que la Constitución no le conserva a las provincias preexistentes. Lo cual es grave, es gravísimo. Pero insisto, más allá de este hecho puntual, que, a ver, puedo estar equivocado, pero creo que son más cuestiones de marketing que otra cosa, que no va a tener efectos reales y profundos, sino que simplemente tienen algún focus group que les dice que ante determinado electorado le garpa hacer eso. Pero el nivel de deshumanidad que estoy viviendo en un sector de la política impresiona. Hace unos meses era solamente algún loco suelto que decía que había que poder vender órganos, traficar niños y demás. Hoy se está generalizando y sería bueno escuchar voces que sin tener coincidencias políticas con el oficialismo, marquen distancia de esa clase de actitudes. Y te sumo una más, la legislatura porteña acá ayer, que Juntos por el Cambio votó en contra y bloqueó la iniciativa popular para crear un parque público en Costa Salguero. Es la primera vez que una junta de firmas, 53 firmas, tenían un proyecto y Juntos por el Cambio también lo bloqueó en la legislatura de acá que ellos manejaron. Así es. Un país unido por la radio. 107.3 Nuestra radio.